Rizaraldenses como me les va Les tengo un dato que les pondrá la pilla al de gallina Con decirles que hasta yo estoy asustado y muerto del miedo Resulta que uno de cada 100 muertes que se produce al año en este mundo Se debe al humo del cigarrillo ajeno Así lo demuestra un estudio liderado por la Organización Mundial de la Salud Donde se revela que 600 mil personas mueren al año Por causa del humo del cigarrillo que nunca fumaron Mejor dicho, pueda que usted no se fume ni un cigarrillo Pero el humo que arrojan los fumadores le puede hacer mucho daño Que susto, y con tanto fumador que uno ve en la calle En la plaza de Bolívar y en los sitios públicos como bares y cafeterías No, que susto, que vergüenza, que falta de civismo Y compromiso con la vida de los demás Piensen ciudadanos, pero ahí no para todo el cuento Existen leyes y normas como la resolución 0805 del 2011 De la Secretaría de Salud Departamental Que prohíbe el consumo del cigarrillo En áreas interiores o cerradas de los lugares de trabajo O de los sitios públicos Y mucho menos si se trata de entidades de salud Colegios o establecimientos donde se atiendan a menores de edad Mucho ojo que los propietarios, empleadores Y administradores de los lugares anteriormente señalados Tienen que velar por el cumplimiento de las prohibiciones establecidas En la resolución Con el fin de proteger a las personas De la exposición del humo del tabaco ambiental Para rematar, este 31 de mayo Día Mundial sin Tabaco Acuérdese de estos daticos El humo del cigarrillo contiene alrededor de 4.000 compuestos tóxicos De los cuales 60 son cancerígenos Según la Organización Mundial de la Salud El tabaquismo mata a casi 6 millones de personas cada año Piense ciudadano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!